El padre Francisco, figura consular también de titanes en el ring. Brevemente quiero agradecer todas las salutaciones que nos han hecho llegar, telegramas, llamadas telefónicas por esta nuestra aparición. Pero quiero hacer una mención especialísima. En la del ex presidente de gimnasia de Grima La Plata, mi club, dale lobo todavía, don Oscar Emil Venturino, los contadores Berna y Paponetti, el ingeniero Iglesia, me quiero acordar de todos, de Pérez de Burgo, de Carlen, de Franco y también del licenciado Serasa. Todos ellos, en nombre de todos ellos, involucrando a toda la familia argentina que ha saludado a Titanes en el ring, muchas gracias por su buen deseo. Jorge. Gracias, Rodolfo. Continuamos, continuamos a toda marcha con la cuarta lucha de pensión. ¡Qué lucha espectacular! En la noche de la nostalgia del retorno de Martín Carragián. Aquí está el campeón olímpico representando a Argentina, Jorge Tisica. Contuvo su torneo en Alemania, año 82. Campeón olímpico, Jorge Tisica, el gran atleta. Surrival, surrival, atención, llega de un pueblo de Italia, del sur de Italia, Catanzaro. Acá llega, increíble la bienvenida para Chicho, Chicho de Catanzaro. Y ahí está el maestro Pepino Bruno, con la verdurera, el fogoso, exaltado Chicho, con el carrito todo fileteado. Lo habrá fileteado Coya, seguramente. Ahí está Chicho, Chicho de Catanzaro. Y el maestro Pepino Bruno. Y la música, la música, que no detenga la música para Chicho. Vamos maestro Bruno, ahí. Una lucha que promete alternativas muy emotivas. ¡Eh Martín, eh, mira Martín, vamos Martín, ahí está! Eso Martín, vamos Martín, ahí. Jorge, 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 a Martín, mirálo Martín, qué bien. Es el espíritu del campeón. Muy bien Caragaciar, siempre firme. Árbitro, árbitro. Esto viene con baile, con música, con alegría, para la familia, para usted abuela, abuelo, para el papi, la mami, los chicos, todo. Ahí está, cuarta lucha. El árbitro, el profesor Chafino. Vamos, Guizarle. Gracias, el conde Chafino va a completar precisamente su carácter de hoyundo también de Italia, este cuadro sensacional que nos ha producido Chicho de Catanzaro. Bueno, ahí está, y Chica, el campeón olímpico, representante olímpico argentino, que ha dejado el prestigio bien alto de los luchadores argentinos. Está para el enganche, lo lleva muy bien con castigo a la boca. ¡No! ¡Vamos con el castigo a la boca! ¿No les acuerdas? ¡No! Una llave prohibida. Un chiste de nuevo, va para el 1 medio abundo, lo levanta, sobre el 1 para castigarlo, cae de chica. Lo levanta para azotarlo, le tiene una quebradora de alto, trata de despedirlo para azotarlo violentamente sobre el 1. Chicho de Catanzaro, ahí está presionando, en el volantín, un volantín, trata de ir de nuevo a una marota, cae de chica, va para tirante, de nuevo va para castigar muy bien, Entra ahora la parte de Macacuro Perfecta, llega perfecta No le dio tiempo a la reacción El candado volador por parte de la chica En la lona, pues, al paro Ahí está el chico en la lona ¡Plan, plan, 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 plan! ¡No! Creí que lo iba a planchar Para castigar, para castigar Lo tiene con tirante Y no de cabello En la cuerda, ¡no! ¡Sorra! ¡Greiten de sora! ¡Vamos! No permiten el castigo en la cuerda ¡Sáquelo, conde! Trata de ir para el medio mundo ¿Quién es? ¡Mr. Robert! El profesor de Haute Couture ¡Mr. Robert! ¡En la cuerda, no! ¡En la cuerda, no! ¡Sáquelo, chafino! Va para castigar muy bien ahora Lo lleva con volteo Trata de irse arriba Se va muy bien para una tijera voladora Trataba de zafar Muy inteligente, chicho Lo lleva ahora en el enganche Lo tiene con una palanca a la pierna Una palanca en compás Y en quebradora también Trata de ir el chicho de Castanzaro En búsqueda de chica Lo plancha Lo tiene ahí para trabar violentamente Al plexo Una patada violenta al corazón Lo tiene con cantado de costado La luna está de chica Va para el plan Va a la cuenta Trataba de ir Un volteo de anca Perfecto Se va arriba Para una Como a cowboy Lo despedir Cae Chicho de Castanzaro Vamos, di chica Vamos, di chica No se me quede Con él lo tiene Trataba de despedirlo Cae violentamente di chica ¿Le parece que quedó lesionado? Chicho de Castanzaro Sí Quedó lesionado De chica Me parecía Capicúa Previdal Levanta el brazo Por abandono Van a asistirlo Bueno Ha habido en realidad Un accidentado final Trataban de asistirlo Ahí a di chica Baila Baila Baila